Este primero de enero, recibe el Año Nuevo con TV Perú. Cumbia peruana de antología. Desde Sechura, Agua Marina en concierto. Con la participación de Eva Young. Pelo de Ambrosio. Y Antonio Cartagena. Este lunes, primero de enero, a las 11 de la mañana, en el 2024, TV Perú nos une.